Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad te muestro cómo es el examen práctico para obtención de licencias A1 en la ciudad blanca de Arequipa. No te pierdas de este video. Recuerda llegar temprano a la cita en el ministerio, ya que, pasado la hora indicada, ya no te permitirán que le ingreso a tu examen. Indicaciones generales. Estar atento a las señales de tránsito. Indica correctamente las luces direccionales y luz intermitente. No te detengas en cualquier lugar y que no se apague el motor. No te salgas del circuito y no choques con los conos. Al ingresar al circuito recuerda indicar luz direccional izquierda. Además, ten cuidado con la pendiente. Indica luz direccional derecha. Aquí podemos observar un poquito de recorrido virtual del circuito del ministerio de transportes. Indica luz direccional derecha. A lo cual, adjuntaremos también algunas imágenes reales de algunas prácticas en el circuito. Indica luz direccional derecha. Detente lo más próximo posible en el cruce peatonal. Recuerda indicar luz intermitente. Y espera la indicación del evaluador para continuar. Continúa con el circuito. Indica luz direccional derecha. Recuerda siempre utilizar las direccionales a todas las curvas que se presentan. Indica luz direccional derecha. Indica luz direccional derecha. Indica luz direccional derecha. Indica luz direccional derecha. Detente lo más próximo posible en el cruce peatonal. Recuerda indicar luz intermitente. Y espera la indicación del evaluador para continuar. Segunda parte. En esta parte, debes realizarla con mucho cuidado, ya que es una curva en Q y es muy cerrada. Así que hazlo con bastante paciencia. Indica luz direccional izquierda. Esto es otro de los tramos un poco complicados, ya que tienes que dar la vuelta cerrada y lograr estacionarte paralelo a una línea dibujada en el piso. Y sin tocar la cebra en el piso, en la parte delantera. 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 Indica luz direccional izquierda. En este tramo de la prueba el vehículo tiene que ingresar en la parte céntrica del cuadrado que se ve en imágenes. Una vez verificado que esté perfectamente estacionado pasa al recorrido o a la zona de retroceso. No te olvides de los direccionales siempre. Al ingresar en la parte de adelante las lantas delanteras tienen que encajar entre las líneas blancas. En el medio, por ejemplo acá están bien, están justo en el medio de las dos líneas. En el medio de las líneas blancas. Las plantas traseras tienen que estar en la parte media de la línea amarilla. Una vez que esto esté verificado, continúas tu recorrido. Cabe recordar que el retroceso tienes hasta dos oportunidades para lograrlo. Indica luz direccional izquierda. Indica luz direccional izquierda. Detente lo más próximo posible en el cruce peatonal, zona de parqueo. Indica luz direccional derecha. Detente en la zona de espera para el parqueo. Indica luz intermitente y espera la indicación del evaluador para continuar. El evaluador te indicará en cuál zona debes parquear. Tienes máximo 210 segundos para terminar de parquear. Recuerda no chocar con los parantes si no activarás los sensores y desaprobarás el examen automáticamente. Recuerda, para el correcto parqueo el carro debe estar lo más centrado posible. Cuando termines de parquear, levanta la mano izquierda para indicarle al evaluador que has terminado de parquear. El evaluador revisará si parqueaste correctamente y te indicará que continúes. Recuerda, aún sigues en evaluación, no choques con los parantes al salir del parqueo. Quisenos de la izquierda ynahoná. employee con los parquearis mágajalos. bad parking Zoom por el cerco. Profear a las del rato entre todas las notificaciones. Recuerda, personalmente recibe la meta. Continúa con el circuito Indica luz direccional derecha Indica luz direccional izquierda Detente lo más próximo posible en el cruce peatonal Indica luz intermitente Y espera la indicación del evaluador para continuar Continúa con el circuito Indica luz direccional derecha Aquí termina la evaluación Espera a que te entreguen el resultado de tu examen Bueno mis amigos, espero que les haya gustado Hasta la siguiente